El problema central es que todo lo que concierne el alimento transgénico, los granos transgénicos y en este caso el maíz, afecta la ecología humana y natural de manera bastante contundente. El maíz específicamente me interesa por dos razones. Número uno, porque yo fui docente en una universidad que estaba empotrada en el medio de campos de maíz en Illinois. Illinois es uno de los estados en Estados Unidos que forman parte de lo que se llama el Corn Belt. Hay tres estados que se dedican a crecer maíz. Entonces yo vi a través de una década de estar en esa área un poco la transformación de los campos. Y entablé conversación con los granjeros que me hablaron también, no de una manera muy alegre, sobre la transformación de los campos y todo el microcosmo social de lo que es tener una granja, una familia que crece en la granja, cómo se va disgregando todo eso. Al mismo tiempo tuve la oportunidad de conocer a lo que se llama obreros migrantes que vienen de México y que trabajan a tiempo temporal en los campos y que luego regresan a México, luego los contratan y vienen de regreso. Y yo estaba haciendo un proyecto que se llama Where Are You From acerca de la migración humana. Y tuve la oportunidad de entrevistar a uno de estos agricultores migrantes. Y me contó la razón por la cual estaba haciendo este va y bien entre México y Estados Unidos. Y empezamos a hablar sobre el cultivo, el cultivo del maíz, el problema del maíz en México. Y como yo ya estaba en el tema de la migración, la migración humana, digamos que volqué la mirada a la migración del maíz, que puede suceder voluntariamente a través del comercio, los tratados de comercio que hay entre Estados Unidos y México, pero que también puede suceder este cambio, esta migración a través de las fronteras, puede suceder de manera muy natural porque hay el polen que vuela con el aire, hay un pajarito que se lleva una semillita, o sea que es algo que no se puede contener. Y sin embargo, hay industrias como, agroindustrias como Monsanto, Pioneer, Sijenta y otras compañías que pretenden crear granos con copyrights, como si ellos tuvieran derecho a la vida. Que implican que para sembrar estas semillas uno tiene que comprarlas. Y que si encuentran estas semillas creciendo en campos sin haber sido compradas, estas compañías tienen derecho de hacerle juicio. Lo cual es un problema gravísimo, problema legal, problema humano, porque hay muchos granjeros que se han ido a la quiebra debido a este tipo de problema. El problema también impacta mucho a los campesinos mexicanos. Veamos que en México, al igual que a través de Mesoamérica, el maíz no es solo un alimento esencial y básico, es un símbolo mitológico, cultural, de una magnitud increíble. O sea que no me interesa la soya, me interesa el maíz, porque el maíz abarca todos estos campos, la legalidad, el comercio, entonces la economía, el impacto del estado natural y humano, pero también es un ataque cuando estamos hablando de que el maíz transgénico puede ser responsable de la contaminación y eventual desaparición del maíz domesticado, que es el resultado de sabiduría milenaria. Eso pues ataca al centro, digamos, no solo de la biodiversidad, que es México y Mesoamérica, sino que también ataca al sentido de identidad nacional, pero también de una manera muy fuerte, la capacidad de un campesino de alimentar a su propia familia. Porque estamos hablando de campesinos pequeños, locales, por una serie de factores económicos, de migración y de, digamos, de la contaminación de las tierras, esta gente se está muriendo de hambre. Entonces todos esos factores han hecho que me he querido involucrar de manera bastante apasionante desde 2010 en este tema del maíz. Sí, debo decir que no se trata de 20.000 personas por este momento, porque es un proyecto local, digamos, contenido dentro de un espacio geográfico por el momento, pero sí he hecho proyectos que involucren espacios más grandes y eventualmente sí, uno ve que la cadena de intervenciones a través de tiempos y espacios tienen un resultado, digamos, y que afectan y que altera la conciencia de las personas. Entonces con este proyecto específico, Algrano Sugar Daddy, que es el proyecto que presenté aquí en el festival, es relativamente nuevo, está en la etapa, en la fase versión 1, entonces la versión 2 va a abarcar un campo más alto y estoy investigando maneras de que sea más visible. Cuanto más visible se hace el proyecto, está más accesible a un público más grande, entonces el impacto es evidentemente mayor. Pero sí he constatado, digamos, en el microcosmo, en el cual he presentado, en ese contexto que es mi barrio básicamente, el supermercado en mi barrio, he visto sí que los niños, por ejemplo, porque trabajé con adolescentes, decían, wow, no tenía la menor idea de que esto es lo que estoy comiendo y no tenía la menor idea de que lo que como es parte de toda una cadena. O sea que se hayan dado cuenta de que esto no termina aquí, que digamos que es como una serie de elementos que están ligados los unos a los otros y que lo que como yo esta mañana, aquí hoy, pum, puede repercutir en la manera que come un niño en México, en Chiapas o en el Valle de México. Entonces esa conciencia para un adolescente, por ejemplo, de darse cuenta de que, aunque están aquí, son parte de un mundo mucho más grande. Yo encuentro que los niños en Estados Unidos no tienen esa conciencia de ser parte de algo más grande. Entonces pienso que una de mis tareas dentro de mi rol de artista es abrir la mente de, por lo menos los jóvenes, a este sentido de que habitan un mundo, que no es solo que habitan esta localidad que es su vecindario. Pero creo que es un va y bien, ¿no? Yo parto de la base de una idea, la investigo, diseño, digamos, un proyecto y después tengo que hacer varios tests. Y de acuerdo, digamos, a la respuesta que obtengo, entonces regreso al proyecto y lo modifico. Y te aseguro que lo sucede varias veces, este va y bien, ¿no?, de modificar, porque cuando, es decir, con el arte tradicional, que, bueno, creas una obra que va en la pared y luego tú te vas, no es que vas a regresar a rectificarla, aunque digamos que Picasso repintaba sus obras todo el tiempo. O sea que sí hay precedentes en el arte tradicional, digamos, en donde este va y bien sucede. Pero cuando estás haciendo un proyecto donde, digamos, parte del contenido es el resultado que va a tener en el espacio público, entonces tienes que, digamos, contrarrestarlo, o test it, ¿no?, se dice en inglés, comprobarlo en el espacio público. Porque si no estás llegando a la gente o hay algo que la gente no entiende o si están usando el dispositivo y pues no es intuitivo, entonces tú dices, algo está mal, tengo que volver a la mesa de trabajo y rediseñar algo, porque si es demasiado complejo, no sirve. Si lo simplificas demasiado, tampoco sirve. Entonces, digamos que tienes que ajustarlo. Y de hecho yo he hecho proyectos internacionales donde lo he tenido que ajustar a diferentes culturas, a diferentes idiomas, a diferentes estrategias sociales y educativas. O sea que este tipo de trabajo que se implica política y socialmente y que involucra la participación del público en general es un trabajo constante de revisión, constante. No puedes crear un proyecto y simplemente dejarlo. Porque los factores pueden cambiar incluso en el mismo microcosmo de personas de un año al otro. O sea que son proyectos vivos, siempre son proyectos vivos porque están en etapas constantes de revisión. Pues sí, digamos que a través de los estudiantes me he dado cuenta que sí hay oportunidades porque realmente he estado tan implicada en el festival, que entre las conferencias, que las exposiciones, que los talleres, porque realmente he hecho dos conferencias, un taller de seis horas, una exposición que he montado. Entonces he estado pero a full de aquí para allá con el autobús que nos transporta de un lado al otro. Me hubiera gustado tener más tiempo o tomarme más tiempo para quedarme en Manizales y ver un poco más de qué se trata Manizales. Pero por suerte el taller que estoy enseñando, que estoy impartiendo la metodología para crear este tipo de proyectos, los estudiantes me han hablado de casos y oportunidades a los cuales a ellos les gustaría hacer trabajos así y pues me encantaría regresar y trabajar con los estudiantes y crear un proyecto aquí. Que es factible porque digamos que hay oportunidades de hacerlo, hay situaciones sociales en las cuales se puede intervenir con este tipo de trabajo. ¡Suscríbete al canal!